Apremio, aprender, aprendiz, aprendizaje, aprensión, aprensivo, apresamiento, apresar, apresurado, apretado, apretar, apretón, apretujamiento, apretujar, apretujón, apretura, aprieto, a priori, aprisa, aprisco, aproar, aprobación, aprobado, aprobar, apropiación, apropiado, apropiar, a propósito, aprovechable, aprovechado, aprovechamiento, aprovechar, aprovisionamiento, aprovisionar, aproximación, aproximadamente, aproximado, aproximar, aproximativo, aptitud, apto, apuesta, apuesto, apuntador, apuntalamiento, apuntalar, apuntamiento, apuntar, apunte, apuñalamiento, apuñalar, apurado, apurar, apuro, A quejar, aquel, aquella, aquí, aquiescencia, aquietar, aquilatar, aquiles, aquitania, árabe, arabesco, arabia, arábico, arábigo, arable, araceli, arácnido, aracnoides, arado, aragón, aragonés, arameo, arancel, arancelario, arándano, arandela, araña, arañar, arañazo, arañón, arar, araucano, arbitraje, arbitral, arbitrar, arbitrariamente, arbitrariedad, arbitrario, arbitrio, árbitro, árbol, arbolado, arboleda, arbóreo, arboricultor, arboricultura.